Música En Herbocillo, en Mazatán, en Adivino, en Rebeico, en Nacoreño, en Núrez, en Matapeño, en Rancho Viejo, en Rancho Viejo, en Ramos ¡Rico, rico y sabroso! ¡Sin contar, que pasa! ¡Y suave! ¡Aquí tan hermosa, pues! ¡Aquí tan hermosa, pues! ¡Aquí tan hermosa, pues! ¡Sin contar, que pasa! 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 ¡Sin contar, que pasa!